Hola amigos de Vendogangas, mi nombre es Francisco, les saludamos desde Corea Autos de Costa Rica. Estamos ubicados 500 metros al este de la iglesia de San Sebastián. Nuestro teléfono 2227 0568, aquí encontrará más de 400 opciones a su disposición. ¿Qué tal amigos de Vendogangas? Les saluda Marlon Jiménez desde acá, Corea Autos de Costa Rica. Permítanme informarle que acá en Corea Autos tenemos a su disposición taxen del 97 al 2003 con primas desde 500 mil colones. Venga y aproveche, visítenos y con gusto le atenderemos. ¡Lo esperamos! ¿Anda buscando Chevrolet Spark? En Corea Autos le apreciamos más de 35 unidades con primas desde 500 mil colones en modelos del 98 al 2002. Sus características, vidrios eléctricos, dirección hidráulica, aire acondicionado y aros de lujo. Visítenos, somos Corea Autos de Costa Rica. Estamos ubicados junto al puente personal en San Sebastián. Hola amigos, les saluda Adriana desde Corea Autos de Costa Rica. Venga y aproveche nuestras excelentes opciones de financiamiento. Si está pensando en adquirir su vehículo, somos su mejor opción. Le ofrecemos 5 opciones de crédito. Comodas cuotas, financiamiento está de un 100%, trámites rápidos. En Corea Autos de Costa Rica le aprobamos su crédito de forma inmediata. Venga y visítenos. Buenas amigo transportista. En este momento Corea Autos le ofrece la mejor variedad y calidad en vehículos para transporte. Tanto vehículos Greys como vehículos Starex. De las mejores condiciones y en el mejor estado. Con todo el paquete. Desde vidrios eléctricos, espejos eléctricos, canasta, escalera, aros de lujo. Si usted requiere su vehículo para transporte, le instalamos aquí en Corea Autos la rampa para que quede ya listo para su trabajo. Vienen con aire acondicionado, dirección hidráulica. No lo piense más amigo transportista. Corea Autos es su mejor opción para su vehículo de trabajo. Tenemos opciones para su plan de financiamiento. Tenemos la mejor manera de que usted se lleve su vehículo para trabajar. Aquí lo esperamos con mucho gusto. Venga, visítenos y vea nuestro stock de 40 vehículos disponibles para su disposición. Ya vio todo lo que le ofrecemos y aún queda más. Pero venga, visítenos en Corea Autos, 500 metros al este de la Iglesia Católica de San Sebastián. O llámenos al 2227 0568. También puede visitar nuestra página en Facebook, Corea Autos CR. Visítenos, será un gusto atenderle. Corea Autos de Costa Rica, su mejor opción. Corea Autos de Costa Rica, su mejor opción.